¿Qué le vamos a hacer si la vida es así? Le aposté todo a tus besos y así todo lo perdido me pidas perdón Y ni tú te lo ves, esas lágrimas son falsas, como falso fue tu amor Pero no me digas nada que esto no he sido yo, si la luna no es de queso y las nubes de algodón ¿Para qué seguís con cuentos con amores de visión? Y tu boca no es de presa, y tus ojos alentón Mentirosa, traicionera, y yo quedaba por ti la vida entera Mentirosa, queremos ser la santa de tantos ruidos ¿Para qué me sirvas si todo terminó? Todo lo que sube y vaga, todo lo que viene va, no me pidas perdón Y ni tú te lo crees, vete por donde llegaste y ojalá te vaya bien Pero no me digas nada que esto no he sido yo, si la luna no es de queso y las nubes de algodón ¿Para qué seguís con cuentos con amores de visión? Y tu boca no es de presa, esos ojos alentón Mentirosa, traicionera, y yo quedaba por ti la vida entera Mentirosa, que me gustera Hasta allá de tanto ruido, tu cuento se acabó 1, 2, 1, 2, 3 Pero no me digas nada que esto no he sido yo, si la luna no es de queso y las nubes de algodón ¿Para qué seguís con cuentos con amores de visión? Y tu boca no es de presa, esos ojos alentón Mentirosa, traicionera, y yo quedaba por ti la vida entera Mentirosa, que me gustera Más allá de tanto ruido, tu cuento se acabó Mentirosa, traicionera, y yo quedaba por ti la vida entera Mentirosa, que me gustera Mentirosa, traicionera, y yo quedaba por ti la vida entera Mentirosa, que me gustera Mentirosa, que me gustera Mas allá de tanto ruido, tu cuento se acabó ¡Vamos! ¡Vamos! Y las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba ¡Vuelva, vuelva! ¡Vuelva, vuelva! No sé que te llevas calzones porque la caiba te va a morder, te va a morder, te va a morder La caiba te va a morder, te va a morder, te va a morder, te va a morder La caiba te va a morder ¡Vuelva, vuelva! No sé que te llevas calzones porque la caiba te va a morder, te va a morder, te va a morder ¡Vuelva, vuelva! ¡Vuelva, vuelva! ¡Vuelva, vuelva! En la jaiva, en la jaiva, en la jaiva mordelona En la jaiva, en la jaiva, en la jaiva mordelona Si te descuidas de vista, un salón también la cola Si te descuidas de vista, un salón también la cola En la jaiva, en la jaiva, en la jaiva mordelona En la jaiva, en la jaiva, en la jaiva mordelona Quiero ver a la gente más animada en la noche que me levante la mano La mano se arriba, la mano se arriba, la mano se arriba La mano se arriba, la mano se arriba, la mano se arriba La mano se arriba, la mano se arriba, la mano se arriba La mano se arriba, 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 la mano se Este es mi ritmo, ven que vamos a bailar, vamos a bailar y empezamos a quebrar. Y quiero ver a la gente de Pacichino más animado de la noche con las manos de arriba. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Wepa, wepa! ¡Fuera a bailar! ¡Fuera a bailar! ¡Fuera a bailar! Y esto es Sam, Sam Rosso Y esto es Sam, Sam Rosso Ay, Chabela, Chabela, tú sabes a lo que sabes Dame gusto, Chabela, contigo quiero empezarme La vuelta, la vuelta, la vueltecita, la vueltecita Qué mamacita, qué cosa rica Nos vamos mañana, antes que hagan este día Nos vamos mañana, antes que hagan este día Para Guatemala, la tierra de la alegría Para Guatemala, la tierra de la alegría Nos vamos mañana, Chabela, para Guatemala Nos vamos mañana, Chabela, para Guatemala Oiga, pero con quién, pero con quién Se lo digo Compran, y eso A Bogarín Castro, en el Paco Y la vuelta, y la vuelta, la vuelta, la vueltecita, la vueltecita Ay, mamacita Ay, Chabela, Chabela, tú sabes a lo que sabes Ay, Chabela, Chabela, tú sabes a lo que sabes Dame gusto, Chabela, contigo quiero empezarme Dame gusto, Chabela, contigo quiero empezarme La vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vueltacita La vueltacita, la vueltacita Ay, mamacita Nos vamos mañana, antes que hagan este día Nos vamos mañana, antes que hagan este día Para Guatemala, la tierra de la alegría Para Guatemala, la tierra de la alegría Nos vamos mañana, Chabela, para Guatemala Nos vamos mañana, Chabela, para Guatemala Ay, huele Pero con quién Pero con quién Se lo diga Compran, y eso Huepa, huepa Una mano arriba, una mano arriba Eso Y las manos arriba, las manos arriba Y dice Que levante la mano Que levante la mano Que levante la mano La que no tenga novio Porque voy a escoger Ando buscando chamaca La que no tenga novio Que levante la mano Como no soy exigente Que la que hoy se me vete Donde a ver nos casamos Quiero que sepa que tengo calidad Y talento para tener su marido Que para el metro Y abrazo para el muera Mamá Chubia Se me cumplió Que para el metro Y abrazo para el muera Mamá Chubia Se me cumplió Que levante la mano Que levante la mano La que no tenga novio Que levante la mano Que levante la mano La que no tenga novio Porque voy a escoger Los otros hijos que salen Que sepan Que levante la mano La que no tenga novio Porque voy a escoger Porque voy a escoger Porque voy a escoger Pero compra a mí Ya se perdió la cadenita Conquitó en azareno Que tú me regalaste, Carmen Que tú me regalaste, Carmen Que tú me regalaste, Carmen Que tú me regalaste Carmen, por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro, Carmen Voy dentro de mi pecho, Carmen A ti y a la sareno, Carmen A ti y a la sareno, Carmen A ti y a la sareno Carmen Mi moneta consentida Tú eres parte de mi vida Carmen Tú y a la sareno, Carmen Tú y a la sareno, Carmen Tú y a la sareno, Carmen Ay, tú y a la sareno Carmen Por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro, Carmen Voy dentro de mi pecho, Carmen A ti y a la sareno, Carmen A ti y a la sareno, Carmen A ti y a la sareno Cumbia, cumbia Pero con Branly Suena trompeta Suena trompeta Suena trompeta ¡A ti y a la sareno! ¡A ti y a la sareno! Adiós de Chiro de Noche Vamos a marte ¿Qué? ¿Qué? Yo quiero ver ¿Dónde está la gente ¡Qué más me tiran esta noche! ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Y dice! ¡Vamos a bailar! Alcoquista perro Toda la gente obligada de emoción Se mueve muy rico con este ganchón Tuvamos a hacer imponerse del corazón Y esto es notar de la comarca No se ha hecho la interés de mitad El vio se mueve con mucha emoción Que no tanto pasa un pasito perro ¡Ok! Y ahora todo muerto ¡A bailar el pasito perro! ¡Al estilo de los ¡Eclosivos de Brandi! ¡Y dice! Pasito perro ¡Rum, rum! Pasito perro ¡Rum, rum! Pasito perro Pasito perro ¡Rum, rum! Pasito perro ¡Rum, rum! ¡Wipa, huipa! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! Y ahora les toca hacer lo que viene a continuación ¡Para abajo! 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 ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Suscríbete al canal! 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 Nos vamos a disfrutar, el mozivo por aquí, el mozivo por allá ¿Quiénes se quieren divertir? Nos vamos a divertir, nos vamos a disfrutar ¡Ahora! Huepa huepa, huepa huepa, huepa huepa el huepa 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 huepa, huepa huepa, huepa huepa el huepa 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 huepa, huepa huepa, huepa huepa el huepa 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 huepa, huepa huepa huepa, huepa huepa el huepa huepa ¡Eso! Pero con Bradley Los explosivos Te gustó, te gustó Te gustó, te gustó, te gustó Huepa huepa, huepa 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 huepa, huepa huepa el huepa huepa Comprarles los explosivos Te gusta, te gusta Te gusta, te gusta, te gusta Te gustó, te gustó Te gustó, te gustó, te gustó Los explosivos de Bradley Busqué la música más tierna El salón a media luz Echa pan en la nevera Y a mi lado estabas tú Cerré la puerta y por fin Estamos solos, solos Susana, Susana Susana, estoy loco por tu amor Susana 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 Estoy loco por tu amor Que me escaparon las caricias Y puso el brazo en torno a ti Eres sueño increíble Estar por fin lo tosas Suena el teléfono infernal Y una horrible voz me pregunta Por voz de quién Perdón Lo siento No habré marcado bien Y yo pienso ¿Qué más? Porque a mí Susana 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 Estoy loco por tu amor Susana 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 Yo estoy loco por tu amor De nuevo me senté a su lado Y ella me empezó a besar Y alguien llama de repente Desde las sombras del portal Un telegrama urgente Un telegrama urgente Para mí En el profín apribe a mí Susana 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 Estoy loco por tu amor Susana 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 Estoy loco por tu amor De nuevo De nuevo solos mano a mano Dispuestos a continuar Y en la radio da noticia Llegó la guerra nuclear Me dices Oye Yo me voy Dices adiós Yo digo no Susana 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 Estoy loco por tu amor Susana 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 Estoy loco por tu amor Susana 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 Estoy loco por tu amor Susana 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 ¡Gracias! 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 El ritmo que te explota, el ritmo que te llena mamá El ritmo que te explota, la cume explosiva mamá El ritmo que te explota, la cume explosiva mamá El ritmo que te explota, la cume explosiva mamá El ritmo que te explota, la cume explosiva mamá Hay hambre en la vaca, voy a por la currera que guarde los pies Suena la trompeta, Mario Rodríguez Suena las bocas, Jorge Salam, blablub, blablub, blablub Suena las bocas, Jorge Salam, blablub Suena las bocas, Jorge Salam, blablub